Música Pues la verdad estoy muy emocionada, muy contenta, un poco nerviosa la verdad, pero también muy ansiosa por ya estar compitiendo. Vamos a esperar que pues vamos por las medallas, vamos más que todo a hacer un buen papel para México y pues si se puede ganar medallas pues vamos a ganar las medallas. Bueno pues seguir mejorando mis tiempos, dar lo mejor de mí en estas justas deportivas, sobre todo porque sé que México se lo merece, nosotros nos lo merecemos y hemos trabajado muy fuerte para eso. Bueno plato fuerte, son 100 y 200 que es donde ganamos en Londres 2012, no voy a decir número de medallas porque va a ser sorpresa, lo que sí les puedo decir es que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, a dar los mejores tiempos y por supuesto a demostrar de qué está hecho México. Pues la meta será como siempre buscar una medalla, del color que sea va a ser bienvenida y si no pues también quedar dentro de las primeras ocho finalistas sería un buen reto y por supuesto bajar mi tiempo, el superarme a mí misma pues voy y con eso quedo más que satisfecha. Pues mira yo creo que todos estamos muy enfocados en prepararnos, cada quien en su prueba fuerte y no nos enfocamos mucho en cómo te sientes y cómo eso, simplemente nos deseamos todos el éxito del mundo porque la suerte es para los que no se preparan y nosotros de verdad que nos estamos preparando muy fuerte para dar lo mejor para México. He logrado muchos sueños, mi sueño era ir a Juegos Paralímpicos, son mis primeros Juegos y pues lo logró. Hola, los invito a que me sigan a través de Notimex en los Juegos Paralímpicos de RIA 2016. ¡Suscríbete al canal!